Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal de información importante para mascotas y ahora vamos a hablar del tema de los cuidados básicos para los gatitos. Quiero contarles que desde hace días estaba con el pendiente de hacerles un video acerca de la salud de los gatitos y ahora pues he tenido una lindísima oportunidad ya que vine a conocer esta camadita de gatitos que bueno, más adelante les voy a contar acerca de que están en proceso de adopción pero bueno, es importante de que tengamos en cuenta los cuidados básicos porque hay muchas personas que me preguntan acerca de ellas. Quisiera comenzar contándoles que las gatitas generalmente son excelentes mamás y pueden cuidar de sus cachorros muy bien y por lo cual generalmente hasta el primer mes de vida no deberíamos de tener algún cuidado directo es decir, alimentación hacia los gatitos o limpieza, etc. sino más bien durante el primer mes dar todos los cuidados necesarios a la mamá. Esto incurrirá o requerirá que demos una alimentación excelente que esté pues con nutrientes muy buenos si es necesario dar algún suplemento vitamínico a la mamita y tenerla muy bien cuidada para que ella pueda producir excelente calidad en su leche. Con los gatitos comenzaremos a las 6 semanas de edad el proceso de vacunación y desparasitantes esto debe de ser regulado por un médico veterinario y aquí quiero hacer un paréntesis y un énfasis muy importante acerca de la medicación a las mascotas en general que por favor la evitemos siempre apoyémonos en los conocimientos de un médico veterinario porque podríamos causar daños muy serios en nuestra mascota. Ahora bien, comenzando con esto pues iniciaríamos con un proceso de desparasitación como les decía, controlado por un médico veterinario a las 6 semanas de vida de los gatitos. Posterior al proceso de desparasitación comenzaremos la vacunación entre ellas debemos incluir por lo menos la triple felina la vacuna para proteger contra la leucemia felina y por supuesto la vacuna antirrábica. Repito, estas deben de ser aplicadas por un médico veterinario. Ahora bien, en cuanto a la limpieza a veces podrá ser necesario realizar pues una limpieza muy suave sobre todo en el área alrededor de los ojitos y de la nariz. Esto lo podemos hacer con una mantita limpia y húmeda levemente húmeda si es posible con agua tibia y hacemos movimientos con mucha delicadeza alrededor de la zona que queremos limpiar. Esto es recomendado a partir de los 20 días de edad. Si no, también podemos valernos de un wipe o una toallita de limpieza para bebés y de esta manera poder limpiar cualquier resto de alimento o cualquier suciedad que el gatito pues tenga sobre su pelaje. Además de esto debemos de asegurarnos de comenzar la dieta sólida en el periodo pues que es recomendable y esto es a partir también de las 6 u 8 semanas de vida. Esto deberá de ser gradual y deberemos de tratar de no cortar de una vez pues el contacto con la mamá. Sin embargo, las gatas suelen ser un poco pues independientes por su misma valga la redundancia independencia suelen enseñarles muy rápido y muy temprano a sus gatitos o a sus cachorritos a ser independientes. Bueno, realmente con los gatitos hay mucho de lo cual hablar y les prometo que en nuestros próximos videos vamos a incluir unos temas muy interesantes acerca de cómo es la reproducción, por qué mi gato sale tanto de casa o mi gatita, cómo es la ovulación, cada cuánto tiene celo, etc. Así que estén pendientes de los videos porque siempre con mucho gusto y mucho entusiasmo estaré preparándolos para ustedes y no olviden que pueden suscribirse a mi canal pues haciendo clic en el botoncito rojo que dice suscribirse en la parte de abajo. Bueno, espero también sus mensajes y es siempre un gusto estar en contacto con ustedes. ¡Hasta pronto!